Voy a seguir, voy a seguir porque miren, miren, miren este otro tuit que se lo voy a poner. Dice lo siguiente, muertes en guerra de hombres, 97,7%, mujeres un 2,3%, muertes laborales, hombres 93%, mujeres un 7%, vagabundos, hombres un 83%, mujeres 17%, suicidios, hombres 78%, mujeres un 22%, custodia asignada de hijos, hombres un 18%, mujeres 82%, y miren que buena reflexión, el patriarcado opresor, lo llaman, dicen que hay un patriarcado, después de estos datos amigos, ustedes se creen que hay un patriarcado.